Y de pronto, en su sueño, aparece tu abuela Sainte en más distancia. Y la abuela Sainte, ¿y cómo se veía? Para ser una señora que lleva treinta años de muerte, se veía bastante bien. Naturalmente pasa que la abuela, y ella me dijo. Macetó, macetó, algo de bendición, macetó, macetó. Y ella es un primor, y ella es un muy mejor, que el sastre lo tengamos hoy. Muy bien. Pues el muchacho es, macetó, macetó, y a los dueños y cortés, macetó, macetó. Pues ese ya no hay mal, que el tío lo tengáis, que el sastre lo tengamos hoy. Sastre, se equivocó la abuela, es carnicero, abuela. Te equivocaste abuela, no alcanzaste, es que antes era abuela, y se llama el rey cerubón. ¡Pero ya lo anunciamos, ya hicimos un trato con el carnicero! ¡Pero ya lo anunciamos los niños, ya hicimos trato a Putin al carnicero! ¡Suscríbete al Custíl. ¡Ya hicimos trato con el carnicero! ¡Tú lo confondrás también! ¡Es una generación, pasadón, pasadón! Es una decisión, más en dos, más en dos Y yo no puedo amar, y yo no sé brincar Es otro el monte de aros hoy Es otro el monte de aros hoy ¡Ya! ¡Ya! ¿Ves? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es grande? ¿Quién es la mujer? ¿Qué bien la sí reirá? ¿No sabes quién? ¿Sí que es? ¿Nadie más que yo? La mujer de Borja cuenta de más allá La disputa es el cariño del amor ¡Mumasara! 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 ¿Qué haces esto a tu buena amiga? ¡Mumasara! 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 ¡ El jefe es un caballero y no ha detenido Mi mente es algo especial y ya no me preocupo Ni que no ven que será tu matrimonio ¿Sabes lo que pasaría si ellos te casaran? Escúchate, si hay matrimonio entre mis dos Ya no puedes entrar, vendrán tres semanas Y en la sexto verás Tu cuello agarra Sí, escucha bien, te vi Y entonces, prepárate Porque yo merezco que bien, sí, me casen tarde Mi regalo, si se encaja con mi rey Gracias, estudié Que es un espíritu patético Que se caiga el río Que se lo trague a la tierra Que es un sueño tan horrible y oscuro Y de pensar que todo fue por culpa de ese caballero Si me apresa y te descanso en paz Se tomó la molestia de venir a avisarnos desde el más allá Acerca del sastre Todo lo que podemos decir es que es por nuestro bien Y no podría ser mejor Amén Amén Siguiendo la edición, la abuela lo pidió, tenernos al final y el final, el sastre no venganza hoy. La abuela dijo, y nos sentó, 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 y nos sent